Calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Y de vez en cuando con temas de opinión, con temas que nos ayuden a profundizar en esa área del conocimiento que tanto nos interesa, que es el criterio. Tenemos que cultivar el criterio. La única manera de transformar la realidad de este país tan poblado por pillos y malhechores es que nosotros seamos capaces de distinguirlos de las honestas ovejas que pertenecen al rebaño y de los señores lobos que tienen una industria de pieles de ovejas. La noche de hoy tenemos a un invitado muy especial, un muy querido amigo que inspira porque tiene una idea fundamental. Hay que acabar con la vieja forma de hacer política y la mejor manera es irle cerrando coto a los viejos políticos, a los que se han creado, formado y han construido su vida y sus fortunas alrededor del dinero público. Vamos a dar la bienvenida a Ricardo Acosta, que es líder de fuerza vecinal en Cabimas, pero no solamente eso, sino que es un luchador del área gremial de los empresarios. Ha estado al frente y ha sido directivo de CAICO, de la Cámara de Comerciantes e Industriales de Cabimas durante una veintena de años. Además, es empresario, tiene varias empresas, es decir, produce puestos de trabajo en Cabimas para algunas cuantas familias. Ya vamos a hablar de eso también y, por supuesto, desde hace un tiempo se ha dedicado a decir que es posible que Cabimas tenga un futuro mejor, mejor planificado y con una constante que es, por supuesto, tener nuevos políticos, nuevos rostros en la administración de la cosa pública y que la cosa pública no sea el botín a la cual estamos acostumbrados, ya que los políticos convierten eso en la especie de la rapiña de la victoria. Gané las elecciones y ahora me toca a mí pasarle la cuchara a la olla y la idea es que acabemos con la olla, con la cocina y que nos pongamos a sembrarnos. ¿Qué vamos a hacer con Cabimas? Bienvenido, Ricardo Acosta, Puerto de Libros, librería radiofónica. Gracias, Luis. Gracias. Gracias por la invitación. Sí, indudablemente el sector político de nuestro país ha perdido el rumbo no de ahorita ni de hace 20 años, hace muchos años atrás, quizás 40 años o algo más. Se perdió el rumbo de lo que es una buena política. La política es el servicio a los demás. La política es idear objetivos a futuro para mejorar la calidad de vida, para mejorar nuestro entorno, para mejorar el vivir de cada una de las personas que nos encontramos en este territorio que se llama Venezuela. Entonces, en verdad me uno a no solamente no soy yo, son muchas personas y sé que es el común denominador de venezolano. Lo que pasa es que las personas que han hecho mala política en verdad se han encargado de alejar a la gente buena de la política. Luis, eso ha sido algo que ha pasado durante muchos años. Yo me acuerdo cuando estaba muy pequeño que nuestros padres nos decían que no nos metiéramos ahí porque nos iban a tachar de corrupto. Así no lo fuéramos. Entonces esto es algo que tenemos que cambiar. Por lo menos aquí en Cabimas, hablar de políticas, hablar de corrupción es algo como que van de la mano. Es algo normal, muy normal, que debemos cambiar esa realidad en los próximos años. Entonces me voy directamente a preguntarte hoy hablar de política en Cabimas es hablar de corrupción. El nuevo burgomaestre tiene un año en la política, pero un año, o sea, un año con el cargo, pero detrás de él hay mucha gente que 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 sirvió a los otros burgomaestres y hasta hasta los propios burgomaestres anteriores que ya tenían un tilde de corrupción atrás. También lo rechazaron. Imagínate los corruptos que eran, que los mismos burgomaestres que que ya eran algo corruptos, rechazaron a esto que hoy están acompañando al alcalde de Cabimas. Entonces es preocupante la situación. Cabimas, Cabimas, mira, Cabimas tiene algo muy fuerte en el tema político. Cabimas tiene muchos años siendo la caja chica de un grupo político que ha manejado la ciudad en muchos años o de dos grupos políticos que han manejado la ciudad en aproximadamente 25 años. De los 40 años que tenemos de los 40 años que tenemos de los 30 años aproximadamente que tenemos como la democracia directa en la elección directa en los diferentes municipios, que fue en 1992, si más no, perdón, en el 89. Correcto. Entonces de esos 34 años, 33 años, 25, los dos grupos políticos lo manejaron y los dos hicieron un desastre con Cabimas, convirtieron a Cabimas en una caja chica y no se ve la gestión por ninguna parte. No se ve el dinero que se gastó en la ciudad en ninguna parte. Aparte de que bueno, imagínate Cabimas ha dado mucho petróleo para el para todo el país y ninguno se ha atrevido. No se ha atrevido a hacer una gestión a largo plazo. Ninguno ha tenido visión de futuro para desarrollar al municipio de Cabimas. 14 14 de diciembre del año 1922 se oscurece el cielo de Cabimas. Bueno, de Cabimas no tanto, pero sí de donde estaba el el pozo Barroso 2 y el mundo tira el ojo. Ahora sí, hacia Cabimas, hacia la costa oriental, hacia el lago de Maracaibo. Es el reventón del Barroso 2, el el ruido, el el estallido de la bonanza petrolera. Es la llegada de cientos y no miles de hombres y mujeres que creen que en la costa oriental se puede vivir y conseguir progreso. Hoy, a 100 años de esa fecha, a 100 años de ese reventón, Cabimas tiene todavía una promesa que cumplir para la gente. La gente puede soñar con ir a Cabimas a hacer a hacer fortuna o a tener familia o ahorita no hay nada que atraiga a la gente. Cabimas. Mira, hablar de estos 100 años del reventón es es hablar de muchos problemas que ha habido aquí. Por supuesto, el el reventón hizo que la población se quintuplicara en los primeros dos años aproximadamente. Existió un hacinamiento en la ciudad y no por falta de espacio, sino por la mala gestión de las personas que gobernaban en esa época. También en el municipio los diferentes. Antes se llamaban era distrito, no eran municipios en el distrito Bolívar, que nos correspondía. Bueno, hubo una mala planificación. Debieron enterarse que esta quinta duplicación de la población iba a traer problemas y debieron haberse preparado para eso. Imagínate en cuando hubo el reventón fueron 100 mil barriles diarios que se perdieron 100 mil barriles diarios cuando todas las grandes transnacionales vieron esto. Inmediatamente voltearon la mirada hacia acá, compraron la concesión de la BOC, que era la que fue la empresa que descubrió el pozo que venía perforando diferentes pozos. Y inmediatamente la producción comenzó a gran escala en toda Venezuela. Inmediatamente se dijo en Venezuela hay petróleo, en Venezuela hay que mirar. Así que a partir de 1922 es cuando empieza realmente la industria petrolera en Venezuela y especialmente en Cabima. ¿Y qué tenemos después de esos 100 años? Tenemos los problemas de los servicios públicos tan igual como hace 50 años. Los primeros 50 años de estos 100 había muy poca población. Sin embargo, después de que en dos años se quintuplicó la población, te puedes imaginar lo que llegamos hace 50. Y sin embargo, nadie se dio a la tarea de mejorar los servicios públicos, de conseguir nuevas formas de acomodar a la población de una manera que el crecimiento fue un crecimiento sostenido y que fue un crecimiento que trajera a la futura, a los futuros pobladores un bienestar. Mira, yo estoy obsesionado con Catar. Me encanta la manera en la que ese país ha logrado convertir su fortuna de gas. Por cierto, no llegan a tener petróleo como nosotros. Ellos son unos exportadores de gas y como han convertido su fortuna en menos de 50 años y se han vuelto el país más rico de su región y han producido a sus 3 o 4 millones de habitantes la posibilidad de generarles un estado de bienestar real. Yo cuando pienso en eso, pienso en el estado Zulia y digo, bueno, el estado Zulia tiene ahorita 3 millones de habitantes y tiene un poco más de superficie que Catar y tiene tanto, tanto, tanto que dar por el bienestar de la gente. Tenemos tanto pendiente y es tan maravilloso. Ya la mayoría es desierto. Aquí tenemos, bueno, cultivos, podemos hacer tantas cosas y tenemos un apéndice. Estamos pegados a un país que se ha aprovechado de la industria petrolera, que se ha aprovechado de la riqueza del Zulia, que se ha aprovechado de nuestros suelos y que muy poco le ha quedado, le ha quedado muy poco al Zulia. Ahora, si yo digo eso, hablo de Maracaibo, que parece que es la capital que ha intentado y que ha luchado siempre contra el abuso nacional. Pero Cabimas, la Cenicienta, Cabimas es la capital petrolera del país y al mismo tiempo es en la que menos se ha invertido. Es decir, ¿cuáles son las grandes obras de la era petrolera sobre Cabimas? Mira, si yo hago una mirada a Cabimas, una mirada real, con el corazón en la mano, o sea, ¿qué tiene el municipio Cabima en estos 100 años? Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y piénsate bien, si en Caracas tenemos, y fue la carretera Caracas-La Guaira y La Araña y todos esos símbolos de la modernidad que hizo el perigimenismo, que dejaron estos 100 años a Cabimas, ¿dónde están las joyas arquitectónicas que Cabimas sacó del subsuelo y que el gobierno nacional le pagó con eso? Ya venimos, vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con esta entrevista con el líder social y empresarial Ricardo Acosta de Cabimas en el marco de los 100 años del reventón del Barroso. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Perozo Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con el empresario Ricardo Acosta, un hombre que muy a pesar de... Yo creo que es un buen administrador porque tiene varias empresas y además se ha dedicado en cuerpo y alma, ahora le dedica, ¿qué serán? Unas 30 o 40 horas a la semana a la acción política con fuerza vecinal en el municipio de Cabimas. ¿Cuánto tiempo le dedicas al servicio público, Ricardo? Bueno, imagínate, yo vengo de ser, de estar seis años en la Cámara de Comercio Continuo, después Fede Cámara Zulia, son 10 años y bueno, creo que no tomé descanso y vengo a poner mi granito de arena en la política. El problema de nuestras asociaciones es que todavía nos falta mucha fuerza. Las asociaciones gremiales, no solamente las empresariales, sino las diferentes asociaciones gremiales, llevamos miles de propuestas a los políticos y los políticos solamente se mueven en el momento de los votos. Todas las propuestas a la final son insuficientes para ellos si no traen una carga de votos encima de ellas. No entienden que si no se planifica futuro, no podemos cambiar esta realidad que tenemos actualmente. El petróleo entonces le ha regalado al país hombras maravillosas. Sobre todo uno va a Caracas y cuando uno va a Caracas se vislumbra, bueno, esa autopista Francisco Fajardo, por ejemplo, que es una cosa que respira modernidad. Yo me traje a un escritor argentino alguna vez a Maracaibo a que nos hablara, al amigo Leandro Calle, y él decía que en su infancia vino porque su papá era ingeniero y trabajó en la construcción del Buri, y que él a sus ocho años cuando llegó a Venezuela no podía olvidar pasar por la araña, por esa distribuidor que está en la boca de la autopista Caracas-La Guaira, y sentía que estaba en el siglo XX, que había entrado en el siglo XX, saliendo, claro, de la Argentina de Videla, y entrar a Caracas donde había máquinas, decía él, dispensadoras de latas. Tú metías un bolívar fuerte y te salía una lata. Entonces, Venezuela era el país más moderno, con más recursos, y bueno, estamos llenos de grandes obras. El puente sobre el lago acaba de cumplir 60 años, y le dicen el coloso. Y todo el mundo se siente orgulloso de un puente sobre el lago que nos conecta con el centro del país, por ejemplo, a nosotros, a Maracaibo, pero parece que el progreso no era para todo el mundo. Parece que la democracia de los 40 años no era democracia para todos, no era agua para todos, no era gas para todos, no era asfalto para todos, sino para el centro del país y para algunas ciudades. Entonces, ¿qué hay en Cabimas que hoy podemos decir? No, bueno, a Cabimas de los 40 años le quedó esto. A Cabimas de los 40 años, ¿qué le quedó a Cabimas de los 40 años? Luis, te quedaste corto, ahí te faltó de todo, ahí te faltó la ciudad universitaria, ahí te faltó, por supuesto, ya dijiste el Guri, pero están las empresas básicas, están los grandes complejos hoteleros que construyó el propio gobierno, tanto en Margarita, en Anzuate, en Falcón. Mira, te quedaste corto con todo lo que el petróleo que ha salido de nuestra tierra, de todo el sur de Tulia, ha llevado hacia otras latitudes de nuestro país. Sí, pero a Cabimas, ¿qué le quedó? Yo te puedo decir que a Cabimas lo que tiene de ese petróleo es una avenida intercomunal, más o menos una, como si vamos a comparar con Caracas, podemos decir que es como la Lecuna, más o menos, de 8, 15 kilómetros aproximadamente, le quedó una plaza Bolívar mediana y le quedó un, que vino, por cierto, vino el presidente, creo que Caldera, a inaugurar el centro cívico de Cabimas, que es prácticamente como un pequeño techo con un poco de puestecitos adentro. Pero en Cabimas no hay teatros. No, hay un teatro, hay un teatro que está incluido dentro del complejo de la Plaza Bolívar, un pequeño teatro de 450 personas, eso es todo. Eso es todo lo que tiene Cabimas que le dejó el petróleo. ¿Y el estadio? ¿De qué tamaño es el estadio en Cabimas? Bueno, un estadio de unas 20 mil personas, 15 mil personas más o menos, aproximadamente. No sé qué más te puedo agregar, pero sumamos todo eso. Y con un día de producción, uno o dos días de producción petrolera de aquella época, no la de ahorita, que está por el piso, por supuesto, podemos volver a construir todo eso. Esa es la realidad de Cabimas. No le quedó nada. También no podemos dejar a un lado de idiosincrasia que había de pueblo minero. La gente llegaba, trabajaba, hacía un dinero para vivir y se volvía a ir. Eso no lo podemos obviar. Pero el trabajo y la gestión de las personas que tenían cargos públicos en esos momentos tuvieron que tener una visión de futuro. La promesa de progreso del petróleo, evidentemente, el único país que creo donde ha funcionado es a los noruegos, que son los tipos superahorradores y que dijeron, muy bien, petróleo, conseguimos petróleo y conseguimos gas en el mar, ni siquiera en su territorio más firme. Ellos lo consiguieron aguas adentro cuando se empezó a explorar aguas adentro del petróleo y dijeron, bueno, esa plata no la vamos a tocar. Y todo lo que esté allí, todo lo que saquemos allí, lo vamos a meter en fondos financieros y vamos a ponérselo en mano a gente que sepa invertir esto y vamos a disfrutar en las ganancias. Y eso va a seguir engordando y es porque a Noruega le funciona el asunto del petróleo. Finalmente, Noruega hoy utiliza el dinero del petróleo para invertir en energías renovables. Es decir, Noruega es el principal inversor en la cosa que va a acabar con el petróleo. Pero es el único caso, porque si uno va al mayor productor de petróleo del mundo, que es Nigeria, cada dos o tres días hay matanzas tribales. Es decir, es un país que vive en la más extrema pobreza y la British Petroleum disfruta de las concesiones que tiene. Allí no se nacionalizó jamás el petróleo. Si uno va a Arabia Saudita, es una dictadura sanguinaria a Arabia Saudita. La familia real hace lo que quiere y viola todos los derechos humanos habidos y por haber, etc. Donde el petróleo está en grandes cantidades, hay una promesa de progreso, pero parece que el petróleo no produce ese progreso real. ¿Qué otra promesa podría tener Cabimas? O Cabimas va a ser quizás como nos planteaba el maestro Miguel Otero Silva en Casas Muertas, ¿no? Es decir, cuando llegó el petróleo, la gente se fue del pueblo y el pueblo quedó como un pueblo fantasma. Pero yo digo, el retorno de esto es, se acaba el petróleo o el petróleo desaparece como fuente de ingreso fundamental debido a que el gobierno mata a la gallina de los huevos de oro. ¿Qué promesa puede tener Cabimas 100 años después del reventón del Barroso para progresar como ciudad? Luis, quiero decir algo. El primer productor de petróleo en el mundo es Estados Unidos. Ah, hoy, claro, claro. Sí, el Estado, Estados Unidos es el primer productor de petróleo en el mundo con 12 millones de barriles diarios, pero necesita 22 su industria. Necesita casi el doble para poder mover a su industria. Ese es para que tú veas las diferencias. Pero es gracias al fracking, ¿no? A ese método de que el petróleo es fosilizado y no dejan perder nada, hermano. No dejan perder nada. O sea, tienen que partir la piedra para poder sacar ese petróleo. Pero bueno, sí, indudablemente son muy pocos los países que extraen su materia prima. Son muy pocos los países que extraen. No vamos a hablar solamente de petróleo. Hay países que son exportadores agrícolas y tampoco se desarrollan porque el verdadero desarrollo está en empezar a aplicarle el valor agregado a cada producto. De repente, una exportación, el cacao, por decirte algo, un exportador de cacao, después tiene que comprar el chocolate que lo hacen la gran industria europea. Se lo tiene que comprar tres o cuatro veces el precio de lo que costó, perdón, me estoy, me quedo corto. Creo que es diez veces el precio de lo que cuesta la materia prima, porque hoy lo que vale es la inteligencia. Hoy lo que vale es el valor agregado que le colocan las personas. Entonces tenemos que, por cierto, eso parte por una sola cosa. Luis, educación de educación es la que nos va a llevar al futuro. No tener los yacimientos de petróleo que tenemos, sino saber qué hacer con ese petróleo para transformarlo en bienestar para la gente. Entonces esa es la diferencia entre un país subdesarrollado y un país desarrollado. Las riquezas del mundo la tienen los países subdesarrollados, que son el 80 por ciento de la población mundial, pero el 20 por ciento es el que disfruta de esa riqueza. El otro 20 por ciento el que transforma la materia prima. Entonces necesitamos urgentemente que nuestro país empiece a ver la materia prima como una, como lo que es materia prima para transformar y así exportar. No podemos convertirnos para toda la vida en un pueblo minero. Ya pasamos por eso. Es hora de rehacer nuestra vida, es hora de rehacer nuestro futuro. El venezolano debe cambiar de forma de pensar. Ya no podemos ser vendedores de petróleo. Ya no podemos ser lo que éramos en el siglo XVIII o XIX, vendedores de café y cacao. Nos toca transformarnos en un país industrial o postindustrial, que ya eso es algo más avanzado todavía para Venezuela. Tenemos que pasar por lo menos ser industriales para después pasar al postindustrial. Vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos, te voy a preguntar por el presidente vecino, por Petro. Petro habla de que Colombia debe de convertirse en un país agrícola. Y tú me estás hablando de un país industrial, de una cabina industrial, de una versión industrial. Vamos a conversar sobre eso en el siguiente segmento. Si ustedes tienen alguna opinión, quieren enviarle algún mensaje a nuestro amigo Ricardo Acosta, pueden hacerlo a nuestro número de teléfono al 0424 672 3597. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche conversando con el líder Ricardo Acosta. El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche conversando con un líder social empresarial de Cadimas, nuestro amigo Ricardo Acosta. Hoy estamos, bueno, llorando los 100 años del Barroso 2, del reventón del Barroso. Cuando Rockefeller dijo yo quiero eso para mí y desde entonces, bueno, ha pasado tanta agua y tanto petróleo por ese río que sería difícil distinguir cuál petróleo era sangre y cuál petróleo era el oro negro verdadero. Yo insisto en el asunto de la promesa, ¿no? Es decir, hay un libro hermoso de Obama que se llama Promesa y que habla acerca del espíritu norteamericano para el futuro, ¿no? Hay razones por las cuales uno puede pertenecer a un país. Hay razones por las cuales uno debe de sentir de alguna manera patriotismo. Y en Venezuela parece que esas razones se ven ahogadas. El chavismo utilizó la palabra patria y nos hizo detestar la palabra patria sin que esto sea antipatriótico. O sea, yo siento una preocupación terrible en cuanto a la semántica de la palabra patria. Cuando la gente le pasa algo malo en la calle, la gente dice hay patria. Cuando se te baja la luz, te dicen aquí está tu ración de patria. Y parece entonces que la patria es algo terrible. Es decir, que tú no quieres que te suceda. Tú necesitas que la patria se aleje de ti. Y deberíamos nosotros ir en torno hacia la construcción de un concepto de patria un poco mayor. Pero al lado, al lado nuestro, están los colombianos con un proceso político completamente diferente al nuestro, aunque al parecer son de izquierdas. Y ahí es donde uno no termina de entender cómo funcionan estos preceptos de izquierda y pareciese que Maduro fuese un hombre que hablara un lenguaje diferente a Boric, por ejemplo, de Chile, al propio Petro de Colombia, o hablar un lenguaje diferente hasta el mexicano. Pero Petro está hablando de volver al agro. Primero, de dejar la industria petrolera colombiana, que creció frente al vacío de la industria petrolera venezolana. Colombia empezó, ecopetrol empezó a producir muchísimo más y a llenar el vacío de Venezuela. Venezuela se empezó a acercar, empezó a producir mal su cosa. Y Colombia está produciendo ahora creo que cerca de un millón de barriles diarios que jamás lo habría podido hacer si Venezuela hubiese seguido en su escalada de los 3 a los 4 millones de barriles diarios. Ahora, Petro quiere dejar de investigar y de abrir nuevos pozos petroleros, quiere acabar con los latifundios y distribuir la tierra y quiere que la gente empiece a cultivar porque ve en la producción, es decir, en la producción primaria, en la producción de comida, de alimentos, hasta de maíz para el etanol, es decir, cualquier cantidad de cosas, pero básicas en generar. Él piensa que generar la riqueza está basada en la producción agrícola. ¿Tú crees que está equivocado o crees que es una forma de pensar la cosa o necesariamente tenemos que ser nosotros, el futuro es la tecnología y debemos intentar convertirnos en un Japón? Es decir, ¿cuáles son las opciones que nos ofrece el siglo XXI? Porque no olvidemos que ya estamos en una nueva era y que es nuestra responsabilidad escribir esta historia. ¿Qué crees tú que está pasando en la región y con esas alternativas de volver al agro o posiblemente, como tú nos planteabas, aserrado, de convertirnos en un país industrializado que tanto nos ha costado y tan imposible la ciudad de Venezuela? Mira, Luis, la realidad es que cada país tiene sus potencialidades. Cada país tiene que desarrollar sus potencialidades al máximo y alrededor tratar de buscar los otros derivados de la economía. Aquí por lo menos no podemos olvidarnos del petróleo, porque es lo que tenemos más a mano, es la infraestructura que tenemos disponible. Por eso cuando me hablan, vamos a diversificar la economía, ¿cómo la diversificamos si hoy no tenemos dinero? Si no tenemos reservas internacionales, no tenemos a la banca nacional con dinero suficiente, no nos están prestando dinero de la banca internacional. Entonces, ¿cuál es lo primordial que tenemos que hacer? Tenemos una vaquita en la casa, lamentablemente tenemos que ordeñar la vaca, más nada. Pero lo que sí tenemos que hacer es alimentar bien esa vaquita para que nos siga dando la leche. Y después vendemos la lechita y vamos comprando la otra vaquita o vamos creciendo. La realidad es que tenemos que ir a nuestras potencialidades. Si en Colombia creen que su potencialidad está en el campo, el café para ellos fue un producto de exportación muy grande, los textiles. Mira, Colombia fue un país que se dedicó mucho a la agricultura en unas épocas, pero la realidad se fue cambiando. No podemos obviar las realidades. Hubo formas de que otras economías le dieran mayores dividendos y se fueron para allá. Y eso va a ser cualquier país del mundo. Aquí no nos podemos caer a cuentos de filosofía o cuentos románticos. La realidad es que si un trabajo a ti te da más dinero que el otro, tú te das para que te des más dinero. Porque con el dinero puedes subsistir, y con el dinero puedes cambiar tu realidad de vida. Eso es algo que no puedes apartar. Eso es algo que en esas teorías marxistas siempre ha sido difícil aplicarlas por eso. Porque a la final siempre el individualismo va por encima de todo. Así que en Venezuela lo que tenemos es que desarrollar nuestra economía en base al petróleo, por supuesto, y poco a poco y diversificándola con las oportunidades que tenemos. Nosotros tenemos capacidad turística disponible de exportación. Tenemos también. Hoy hay un excedente en carne en toda Venezuela. Eso se puede exportar también. La idea es que vayamos produciendo y de alguna manera vayan entrando, dividiendo a nuestro país. Hay un tema ese de las sanciones que no podemos obviar. Las sanciones es un freno de mano que tenemos muy fuerte, tanto en el sector público como en el sector privado. Afecta más al sector privado y a la vida común de la gente que a los propios a quienes supuestamente están dirigidas las sanciones. Entonces tenemos que destrabar todo esto y comenzar en una economía nueva, en una economía sana, porque tenemos que olvidarnos de tantos subsidios. Tenemos que olvidarnos de tanto a tanta intromisión del 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 Estado dentro de la economía que lo que traen son distorsiones. Tenemos que empezar hoy nosotros desde la nuestra nueva realidad a crear un país posible y sostenible en el tiempo. Mira, el sector empresarial de este país. Son como panorama que todo el tiempo estuvo con el gobierno. Son como son acomodaticios a los créditos o a las prebendas que pueda darle. Solo les interesa la ganancia. O hay un sector empresarial que más allá de la ganancia tiene alguna ideología. Tú que has estado dentro del dentro del monstruo del del gremialismo de los empresarios. ¿Qué es de verdad lo que siente el empresario? ¿El empresario tenemos la posibilidad de tener un empresariado filantrópico que cree hospitales como fue en el siglo XIX? ¿O ahorita nuestros empresarios, bueno, lo que les interesa es mantener la empresa abierta, mantener los números en negro y ahorrar para los tiempos de vacas flacas? ¿Cómo es la cosa? Bueno, en realidad, la filantropía no solamente está del lado de los empresarios. Lo que ellos tienen son los recursos necesarios para poder para poder dar ese granito de arena al que puedan dar. Pero hay que recordar algo. O sea, los sistemas están hechos para que cada quien haga su trabajo. El empresario es para que haga todos los esfuerzos para que la producción, la economía funcione. El Estado está, o específicamente el gobierno, para cobrar un impuesto y poder con esto hacer los hospitales, hacer carreteras, hacer aeropuertos, puertos, darnos salud, darnos educación. Ese es el tema que cada quien tiene aquí, que volver a su trabajo. El gobierno no puede estar teniendo una planta de producción de café, chico, porque ese no es su trabajo. Y lo peor es que está demostrado que eso está mejor en manos de los privados. Entonces expropian una planta de café, por decir algo, un ejemplo, que también hicieron como tres propias de plantas de café. Expropian una planta de café que producía X cantidad de café. Nos quedamos sin café, nos quedamos sin los impuestos que producían la venta nacional e internacional del café y nos quedamos sin los puestos de trabajo. ¿Qué te parece? O sea, aquí cada quien tiene que asumir su rol. El Estado y el gobierno tienen que darnos todas las posibilidades, no solamente al empresariado, sino a todas las personas de la sociedad civil, de poder realizar cada uno su trabajo de la mejor manera. Eso es lo que tienen que dar. Evidentemente, los empresarios no tienen que reparar hospitales, los empresarios no tienen que reparar carreteras, los empresarios no tienen que salir a salvar la vida a la gente en la calle. No, hermano, no. Definitivamente no. Ese es el trabajo del gobierno, ese es el trabajo del Estado venezolano. El que lo pueda hacer de buena fe, hágalo. Pero en verdad, tenemos que estar cada quien en nuestro trabajo. Esa es la realidad. De esa forma se puede engranar una sociedad para darle beneficios a todos, a todos. En esta sociedad postpetrolera que estamos empezando a vivir, no parece que el Estado está aprovechándose de los empresarios. Este problema de la ley de armonización tributaria ha dejado al descubierto el apetito voraz de los municipios que persiguen a los diferentes empresarios y que detrás de la factura ya tenemos un puñal, que es el 16% del IVA. Bueno, hay montos del 6%, del 7%, hasta del 10% que lo puede sacar un municipio, un empresario. Ya va, no me vayas a responder todavía. Quiero que me respondas al regresar en nuestro último segmento. Pero sí es importante saber hasta qué punto el Estado puede cumplir su labor filantrópica, su labor de rescate y de trabajo social sin asesinar al empresario en el intento. Vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerden sus comentarios al 0424 672 3597. Estamos conversando con Ricardo Acosta. Síganlo en las redes sociales, arroba Ricardo Cabimas. Allí está Ricardo exponiendo los problemas de Cabimas, la centenaria del Barroso, la que estuvo en el ojo del mundo hace 100 años y que hoy parece que está olvidada. ¿Será que Cabimas es la cenicienta de verdad, como dice la gaita? Ya volvemos con más de Puerto de Libros. Librería Radiofónica. El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Llegamos a nuestro último segmento de esta noche con el empresario Ricardo Acosta, líder de Fuerza Vecinal en Cabimas y en la costa oriental. Este partido tiene en Cabimas una sede y en esa sede este partido tiene, bueno, una o dos veces a la semana, no tengo muy claro, tiene consultas médicas gratuitas. Organiza también exámenes médicos que la empresa privada le ha obsequiado a este partido para que los administre. Colocan holter una vez a la semana, tienen jornadas de vacunación, tienen jornadas de procesos educativos y de enseñanza para los emprendedores, tienen también consultorías jurídicas, tienen consultorías de diferentes áreas, también creo que financieras o contadores. Háblanos, por supuesto, sería muy bueno que nos hablan de todo lo que está haciendo este partido en Cabimas, pero no sin antes decirme lo de los empresarios. ¿Cómo hacemos para que el municipio y el Estado no mate al empresario con tantos impuestos? Parece que en los estados desarrollados, en Estados Unidos, entre demócratas y republicanos, el debate siempre es cuando ganan los republicanos bajan los impuestos, cuando ganan los demócratas suben los impuestos. Nosotros nunca habíamos estado en esa diatriba, siempre ganaban adecos o copellanos o ganaran los chavistas que ganaran. Bueno, siempre el dinero no salía de los ciudadanos o el ciudadano no se daba cuenta si le salía. No era un problema para él tener que financiar la realidad. Hoy, sí, parece que nos quieren cobrar el aseo, nos quieren cobrar el gas, nos quieren cobrar el agua, nos quieren cobrar la luz. Y la gente va a empezar a votar por aquel que le diga, bueno, yo voy a ministrarnos a los realitos y voy a cobrar menos. Háblame un poco de eso y cómo hacer para sobrevivir siendo empresario en una Venezuela que ya no tiene petróleo. Bueno, no, si tiene petróleo, si tiene petróleo, que los medios de extraerlos están vencidos, ok, pero si tiene petróleo. Ya tenemos petróleo para 200 años más, en el cálculo de los expertos. Bueno, Luis, hay un tema que debe entender todo político, toda persona que quiera ejercer cargo de representación y dirección, no solamente nacional, sino estatal y hasta municipal. Tú no puedes dividir o poder compartir la riqueza sin primero crearla. Para crear la riqueza hay que dar oportunidades. Y después que tengan la riqueza, esas son las que te va a ofrecer los impuestos necesarios para poder tomar el dinero e invertirlo en la parte social del país. Por eso, cuando hablan, no, aquí primero lo social. Ajá, pero si hablan primero de lo social, ¿de dónde vas a sacar el dinero? O sea, es algo hasta ilógico y bueno, un poquito fuera de la realidad. Tenemos que crear riqueza para poder distribuirlas después. Entonces, es el caso de que fue el primero, el huevo o la gallina y tal. Bueno, ok, es lo mismo. Debemos crear la riqueza. Entonces, estos diferentes municipios empezaron a crear impuestos para tratar de mantenerse. y cuando iban recibiendo menos ingresos del petróleo del gobierno nacional que les asignaba los ingresos, fueron aumentando los impuestos en cada uno de los municipios. Esa es la realidad. ¿Qué pasó? Llegó un momento que los reclamos llegaron y bueno, la mayoría de las, también de las alcaldías, a pesar que están en manos del partido de gobierno, siempre hubo los reclamos y ellos quisieron ponerle un tope a esto. No sé de dónde comenzó esto, pero el tope comenzó hace tres años con un acuerdo y ahora con una ley que todavía no ha sido sancionada. Esa es la realidad. Todavía la ley está ahí en últimas discusiones. Esperemos que se logre o que por lo menos llegue en acuerdos necesarios. A veces querer encajonar a todo el mundo en algo es malo. Mira, la economía es muy difícil decretarla. Tú no puedes decretar que haya mayor producción de maíz o que haya mayor producción o hasta de petróleo. Lo que tienen que trabajar y lograr las condiciones necesarias para que esto se logre. Entonces, esta es la idea. Debemos crear riqueza para poder después distribuirla. Mira, el alcalde de Cadimas está cobrando impuestos. Sí, por supuesto. El alcalde de Cadimas y todos los alcaldes están cobrando impuestos. Eso es probable. Y son muy fuertes. ¿Están asfixiando a la gente o son impuestos buenos y malcitos domesticados? Bueno, esos son impuestos razonables hasta donde he podido observar. El tema de la cuota de impuestos todavía en Cadimas gracias a gestiones anteriores, incluyendo la mía, se logró que fuera una tarifa aceptable tanto para el sector privado como para la administración pública. Ahora, hablemos un poco en el tiempo que nos queda sobre Fuerza Vecinal en Cadimas. Están haciendo una labor que me parece muy interesante. Primero porque Fuerza Vecinal no es un partido que tenga gobierno en el estado de Zulia. Tiene gobierno muy lejos en Chacao, en Baruta, en diferentes de una gobernación en Nueva Esparta y sé por la fea fehacientemente que esta gente quiere hacer la política diferente y no financia el partido como lo hace Voluntad Popular, no sé, o Nuevo Tiempo que tienen el dinero del gobierno interino, ¿no? Y que habrá que sacar cuentas de dónde, de qué parte del petróleo o de Cidgo o de dónde salen esos dineros para poder financiar militancia. ¿Ustedes lo hacen todo a pulmón? Pero háblanos de lo que están haciendo, es decir, y además, ¿cuál es el objetivo final de hacer cosas que parecen ser cosas que hace un gobierno? Es decir, tener en una casa de un partido un consultorio médico cuando eso es una obligación del Estado, ¿por qué hacerlo? ¿por qué un partido político no está pensando o hablando como hablaban los políticos anteriormente, montados una tarima, haciendo mítines o hablando acerca de la distribución del capital y ahora está ayudando a la gente de esta manera o está buscando soluciones tan prácticas que parece que estuvieran gobernando? Bueno, resulta que no podemos obviar la crisis humanitaria que tenemos en el país. No podemos obviar que las personas no les alcanza el dinero para ir a una clínica porque también no podemos obviar que todavía nuestros hospitales y ambulatorios no están dotados con medicinas o equipos necesarios para poder atender a la población en Venezuela. Eso no lo podemos obviar y nadie me puede venir a echar cuenta aquí el que el político que venga a decir algo de lo contrario le digo que se venga para Cabima y venga conmigo agarradito de la mano y lo lleva al hospital de Cabima o cualquier ambulatorio. Entonces la realidad es que tenemos que ayudarnos de una forma u otra porque la gente necesita ese apoyo y en fuerza vecinal le queremos dar este apoyo a la gente. Tenemos consultas médicas en nuestra sede, tenemos un espacio privado aparte para consultas médicas. También tenemos gracias al apoyo de la empresa privada a algunos amigos empresarios que nos tendieron la mano con respecto a exámenes de laboratorio, rayos X, exámenes cardiológicos, consultas especializadas, consultas de la vista, algunas medicinas que podemos también apoyar. estamos tendiendo la mano. Aparte son las otras cosas que dijiste, también tenemos asesoría contable, tenemos asesoría legal y estamos preparando los cursos de emprendimiento también. Ese es un aporte, un aporte que quiere dar fuerza vecinal sin tener ningún tipo de financiamiento ni siquiera del partido, sino de todas las personas de buena fe que quieren apoyar, gestionado por el equipo municipal de fuerza vecinal. Mira, hay otro punto que a mí me parece interesante que es el asunto de la transparencia. Yo sé que tú eres un hombre que ha luchado en contra de la corrupción en Cabimas, que un hombre como Hernán Alemán que era una especie de caudillo en Cabimas y que además era el descaro, el descaro de los políticos caudillescos. Como yo soy el jefe, me paseo con mi camioneta nueva, me paseo con toda mi fortuna, me paseo con mi casa nueva, muestro a mi mujer recién operada y todo esto no explico dónde saqué los dineros. ¿Qué parte de tu filosofía personal está basada en esta lucha contra la corrupción? Mira, no, mi formación familiar no me permite, en verdad no me permite aceptar este tipo de aberraciones. Para mí eso es una aberración que se usa el dinero público para gastos personales, que se malverse el dinero mientras exista una persona en el municipio que esté pasando hambre, que esté pasando necesidades. En verdad para mí eso es una aberración. Yo no sé cómo alguien puede dormir en la noche después que se usa dinero público. No estoy diciendo que este señor lo usó, no tengo ninguna prueba al respecto, pero lo que sí podemos decir es que fue una de las peores gestiones en el municipio Cabima de este señor y hay ejemplos de muchas más malas gestiones pero él fue una de las malas gestiones del municipio Cabima porque yo creo que un hombre que tenga en verdad el ánimo el ánimo de entregarse a su pueblo debido a haber hecho muchas cosas por Cabima y hoy Cabima está en las peores condiciones como nunca pudo haber estado y son los 40 años últimos 40 años tenemos los problemas hoy de hace 50 años aguas negras por las calles aquí no llega agua las calles están prácticamente la mitad de las calles de Cabima son de tierra Luis esa es la realidad la realidad es que hoy hay basura por todos lados y nadie en 50 años incluyendo las épocas de bonanza que vivió Venezuela se se ocupó en hacer un relleno sanitario Cabima no tiene relleno sanitario aquí se quema la basura hay una parroquia Luis del municipio que todas las noches yo no sé cómo vive un niño ahí no sé si es que ya se le habrán acostumbrado los pulmones pero eso es puro humo entonces la realidad es que debemos cambiar la forma de hacer política en Venezuela y mucho más en el municipio Cabima nos toca retirarlo pero vamos a hablarle al joven me gustaría hablarle solamente al joven de Cabimas pero este programa lo escucha 23 emisoras en todo el país entonces vamos a hablarle al joven venezolano que hay uno que vive en Puerto Ayacucho hay otro que está en el Nula hay otro que nos está escuchando en Paraguay Poa y alguno que nos escucha en Machique también está el que nos escucha en Cabimas ¿por qué este joven tiene que quedarse? ¿y por qué este joven y me atrevo me meto aguas adentro ¿por qué este joven debería militar en fuerza vecinal? Mira te voy a responder la primera le quiero decir a los jóvenes que nuestro país tiene todo todas las oportunidades y todos los recursos para ser un país de primer mundo no necesitamos irnos de nuestro país nuestro país tiene tiene yo sé que en las manos de ustedes puede ser un país mejor lo que tenemos es que abrir nuestra mente educarnos y pensar en eso no podemos pensar en abandonar el país hasta cuándo vamos a estar pensando eso y eso no es algo nuevo Luis en los años 80 cuando esto empezó a ponerse mal mucha gente mandó a sus hijos afuera a vivir no podemos ser un país que cuando pase algún problema salgamos corriendo y que vamos a estar saltando de país en país si mandamos a nuestros hijos para México y si en México hay un problema nos vamos a Estados Unidos y si en Estados Unidos hay un problema nos vamos a que a Francia vamos a tratar de hacer un país propio y ahí no regresamos a lo que tú estabas hablando del patriotismo vamos a ser un país de los venezolanos y no para simplemente venir a trabajar y sacar provecho y irnos después al norte donde nos gusta vivir aquí podemos hacer miles de Disneylandia aquí podemos hacer unos paraísos terrenales para poder vivir nosotros los venezolanos tú joven tú joven venezolano no estés pensando en terminar los estudios para irte porque son más económicos piensa en terminar los estudios para ver cómo das tu grano de harina yo los invito a todos a hacer política en Venezuela la única forma de lograr los cambios necesarios para que nuestro país sea mejor es en la política es donde están los puntos de poder donde están esas cúpulas de poder aunque la palabra cúpula sea muy mal hablada bueno si existen las cúpulas de poder existen tenemos que llegar la gente buena esas cúpulas de poder para poder buscar esas mejoras que necesita el país y así lograr el sueño que queremos no tenemos que ir a vivir a ninguna parte hoy en fuerza vecinal estamos buscando eso con esta nueva forma de hacer política estamos buscando a los líderes reales a los líderes de la ciudad del pueblito del municipio le estamos diciéndonos ayúdenos a construir esto te voy a decir algo Luis la gente a veces no lo cree que ellos pueden ser los líderes que ellos pueden ser los que transformen a Venezuela en algo diferente la gente no se lo cree porque eso la falta de educación les ha dejado creer señores los bolívares los urdanetas los cuando hablo de bolívares hablo de Simón Bolívar los urdanetas los los mariños los 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 esa gente eso no salieron de una nave espacial esos fueron venezolanos que se dedicaron a cambiar el país y lo hicieron lo hicieron son seres humanos y todos tuvieron errores pero la idea es ir hacia el futuro hacia un futuro mejor el joven venezolano es el que está llamado a transformar nuestra patria es hora de despertar es hora de dar ese paso al frente decía Juan José Arriola nosotros somos buenas gentes por eso tenemos que tener muchos hijos para que los malos no nos sigan ganando las elecciones vamos a despedirnos ha sido un inmenso placer trabajar para ustedes esta noche nos acompañó mi amigo el empresario y líder social líder político del municipio Cabimas Ricardo Acosta sus mensajes al 0424 672 3597 nos escuchamos el día de mañana trabajo para ustedes Luis Perozo Cervantes quien siempre les recuerda que por favor sean felices lean poesía que por favor no 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 no